Bueno, mantis como mascota, pues comencemos. Bueno, en tema principal podríamos decir cuánto viven las mantis. Las mantis, algunas especies viven 6 meses y otras un año. Sí, no hay muchas que pasen del año. Y dirás, ¿cómo las vamos a hidratar? Pues con rociar el terrario una vez al día, o sea diario, está muy bien y se hidratan bien. Porque algunas especies llegan a medir casi el tamaño de una mano humana, o sea, guau. Y lo mejor es que no le temen a nada. Miren cómo le salta esta gallina. Y bueno, la dieta de la mantis es muy sencilla, solo comen insectos vivos. Por eso el terrario de la mantis tiene que ser por lo menos 3 veces el tamaño de la mantis, de altura. Y de ancho tiene que ser lo esencial, no mucho porque se le escapan las presas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!